En el rancho el cajoncito Terminaron doce vidas Y a Cabier Torres señores Le amargaron ese día Le pegaron donde duele Dejaron la fiera herida Cabier Torres anda herido Y le anda hirviendo la sangre Dice que a esos asesinos Jamás podrá perdonarles Porque lo del cajoncito Le trae recuerdos muy grandes Si me tenían programado Ahí nos veremos después Ya se les volteó el chirrion Ahora va la de al revés Yo no pienso irme primero Ni tampoco irme después Vengan a buscar a un hombre Ya no le hagan al cobarde A mí me gusta el peligro Si es que quieren agarrarme A mí me persina un cura Y me santiguan los frailes De Culiacán a los llanos Está cortito el camino Ya saben dónde encontrarme Le aviso a mis enemigos Ya no maten inocentes Vengan a acabar conmigo Quieren llevarme a la iglesia El gobierno y enemigos El chamuco del infierno Se ofreció pa' mi padrino No más que pa' bautizarme Van a batallar conmigo Los valientes de palabra Son ligeros de pezuña Mil veces muere el cobarde Y el valiente Y el valiente no más una Y a Javier lo demostró Desde que lloró en la cura Al bien Más en la cura La celda Gracias por ver el video.